Anteriormente, en el universo cinematográfico de Lima te cuenta, recorrimos las primeras cuadras del Quirón Ancash. En él conocimos la Estación de Desamparados, el Museo de Sitio Bodega y Cuadra, el Cordano, así como la Casa de las Trece Puertas. Además, descubrimos que la Cuadra 2 era conocida antiguamente como el Rastro de San Francisco, porque en tiempos de la colonia fue un cabal. También vimos el Convento de San Francisco, la Capilla del Milagro y su historia con el Terremoto de Lima. Además, conocimos la Casa de Pilatos, sede del Tribunal Constitucional y la Casa del Expresidente Nicolás de Pierola. Empezamos. ¿Cómo les va amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Lima te cuenta. Benjur, ¿te acuerdas de la primera parte del programa dedicado al Quirón Ancash? Sí, sí, claro. Bueno, pues si tú lo viste, pero si alguien no lo ha visto, ya sabes que puedes ingresar a la sección videos de las redes sociales de la Municipalidad de Lima, buscar en la lista Lima te cuenta y puedes encontrar la primera parte de lo que es este especial de Lima te cuenta dedicado al Quirón Ancash. En esa segunda parte conoceremos de la Cuadra 5 en adelante. Recordemos que el Quirón Ancash llega hasta la avenida Río Agüero en el Agustino, pero además pasa a los dos cementerios públicos más importantes de nuestra ciudad, el Tres Vítorio Maestro y el Cementerio del Ángel. Acompáñame en esta nueva edición de Lima te cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos de su recorrido por el importante Girón Ancash, cruzando la avenida Bancay. Así llegamos a la Cuadra 5 donde se encuentra la Casa de las Trece Monedas, una edificación de estilo rococó francés construida en la segunda mitad del siglo XVIII. Perteneció a la familia López Flores, condes de Puente Pelayo, y debe su nombre a las trece monedas que aparecían en el escudo de armas de la familia propietaria. Actualmente es la sede del Museo Nacional Afroperuano. Unos pasos más adelante se encuentra el Hospicio Ruiz Dávila, fundado por el comerciante español Juan Ruiz Dávila para que vivan las viudas de los comerciantes españoles. Se construyó en 1827. Este hospicio le dio a esta cuadra de Girón Ancash su nombre de antaño, Calle Amparadas, también conocida como Calle Recogidas. En la cuadra 6 encontramos el Colegio Real San Carlos, fundado por el virrey García Hurtado de Mendoza en 1592. Este local tuvo múltiples usos. Fue cuartel del ejército, escuela de artes, oficinas del Estado Mayor del Ejército donde se dice que trabajó Felipe Pinglo como secretario y más adelante fue una dependencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En sus inicios el Colegio Real San Carlos fue creado como residencia para los alumnos de la Universidad de San Marcos. Los requisitos para entrar en él se hacían en función de eliminar a los que no tuviesen limpieza de sangre, buena crianza y costumbres. Además, los residentes debían hablar latín y estar matriculados en la Universidad de San Marcos. Frente a ella, la hermosa sede de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fundada en 1919 y cuya portada fue realizada en 1924 por el escultor español Manuel Piqueras Cotolí. En su hermosa arquitectura encontramos representaciones de elementos republicanos e incaicos. Caminando por la cuadra 6 del Quilón Ancash, llegamos a la sede de la hermosa Escuela Nacional de Bellas Artes. Una sede con una infraestructura de estilo neo-peruano, una portada diseñada en el año 1924 por el artista Manuel Piqueras. Hay que mencionar que una de las cosas que más llama la atención de esta portada son los elementos andinos con elementos republicanos. Como observamos, ese dios huiracocha con un escudo peruano, el escudo peruano que es un elemento totalmente republicano. Cositas interesantes que vamos encontrando por el estilo andino. Unas cuadras más abajo llegamos a Barrios Altos, uno de los barrios más históricos y tradicionales de la capital. En la cuadra 9 encontramos el Molino de Santa Clara, una construcción que data de la primera mitad del siglo XIX en estilo neoclásico, único en su estilo. Entre las pilastras del primer y segundo piso había esculturas de mármol de Carrara que adornaban la fachada del molino. Actualmente se encuentran dispersas, algunas incluso en el Museo de Arte Italiano. En la cuadra 10 del Quirón Ancash se encuentra la plazuela de Santa Clara, que tiene un carácter urbano monumental, típico ambiente limeño antiguo. Frente a este ambiente se encuentra, sobre un terreno elevado, la iglesia del Monasterio de Santa Clara. El Monasterio de Clausura de Santa Clara fue fundado en 1596 por el segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. La primera iglesia tuvo una construcción sencilla, pero bien adornada, cubierta por madera, siendo reconstruida después del terremoto de 1746. El templo actual presenta una fachada de estilo neoclásico, que fue reconstruido luego del terremoto de 1940. Alrededor de la cuadra 15 se encuentran los dos cementerios más ornamentales e importantes de Lima, el Cementerio El Ángel y el Cementerio Presbítero Maestro, ambos lugares de descanso eterno de las figuras históricas más importantes de nuestro país. Incluso, todo el tramo que comprende los cementerios cambia su nombre a Avenida Cementerio, para convertirse nuevamente en el Girón Ancash y terminar su curso en la Avenida Ribagüero. ¡Hey, Benjur! ¡Se acabó el programa! Sí, qué pena, pero lo importante finalmente es que pudimos conocer más acerca de Girón Ancash. Hemos recorrido en dos partes sus 18 cuadras y además conocer más sobre la historia de esta importante arteria de nuestra ciudad, una de más de las vías turísticas también más impresionantes y relevantes de la capital. Además de esto, quiero invitarlos a todos a que no dejen de seguir todos los miércoles desde las 7 de la noche, Lima te cuenta, donde les vamos a contar cada vez la historia de más calles y jirones de nuestra capital. Aquí, con el fondo de la Casa de Pilatos, actual sede de la Tribuna Constitucional y antiguamente Casa de los Marqueses de San Lorenzo de Vallumbroso y también Casa del General Trufino Torrico, me despido de ustedes, no sin antes pedirles que no olviden comentar, poner like, poner compartido y obviamente seguirnos todos los miércoles desde las 7 de la noche. Mi nombre es Rob Reina y los veo en una próxima oportunidad. ¡Que estén bien! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!